Música Bueno, el taller de marca personal que hemos ofrecido hoy, el objetivo es que los trabajadores del sector público miren cuáles son sus fortalezas, su valor diferencial y que eso lo sepan comunicar de una forma efectiva tanto en el mundo online como en el mundo offline, con el objetivo de que si su marca personal es potente y proyecta todos los valores que tiene la propia empresa, eso va a ser positivo tanto para ellos como para el CERVEF porque va a hacer visible algunos datos que la sociedad no conoce, como por ejemplo que es uno de los centros con mayor empleabilidad que tenemos en España y eso es importante darle visibilidad Música